Bueno, Fran, estamos escuchando One Shot Not de un programa de televisión francés que conduce Manu Calle, después del Bailando. Bueno, en bajo está el señor Pino Paladino, bajista... Qué apellido clavó. Primo de Ringo Bonavena. Bajista, que con nuestro amigo Mati Méndez queríamos curosear, porque según Mati, la definición... Viste que estuve ahora en Buenos Aires, estuve con Mati una tarde. Ah, estuviste, no me contaste eso. Estuve con Mati y Lola en el abasto. Hola Mati, ¿cómo andamos? Hola, buenas noches ahí, ¿cómo andan? Bien, 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 acá andamos. Estás acá entre nosotros, ¿eh? ¿Todo bien? Pero súper bien. Sí. Escuchame, des... Sí, perfecto. Decía que nos tomamos un café. ¿Nunca una salida nocturna ustedes dos? Sí. ¿El segundo viaje? Somos más virgos. Siempre un cafecito, son re virgos, loco, ¿qué pasa? Ahora, Mati, cuando salgamos de noche nos metemos en... No, usted termina en... Sí, no. Con Moria, con Moria y sus... No, vamos, una virrita, nos debemos una virra. Nos debemos una virra. Sí, sí. Un par, digamos. Tenemos que hacer un... Lo voy a tener que acompañar. Un poco de bardo hay que hacer, ¿no? Porque si no... Un poquito, un cachitito, sin hacer lío. Un poco bardo, sin romper nada. Claro, pero imaginate que estamos los dos, vos y yo, en un reality. Nos siguen, nuestras salidas son... Pero nos falta un toddy. Sí. Nos falta un poquito de rock, ¿no? Claro, sí. Mucho jazz. Demasiado. No, igual en el jazz hay mucha virra, ¿eh? Ojo. No, no. Es como que no, tiene que haberla. Venimos muy de la tarde, ¿no? Cafecito, cafecito. Pero bueno, estábamos con las dos. Vos con tu hija, yo con la mía. Claro. Onde, como la están carejeando. La están carejeando. Que después no encontrabas el auto en el garage y tomabas un café. Imaginátelo a Pablo. Imagináte si tomábamos un vino. Bueno, no, había dejado en el garage, en el auto, en el garage del shopping Abasto. Sí. Y me bajé y con la... Viste, a mí me gusta ir a verlos. Encontrarme con Mati. Con la desesperación de encontrármelo. Sí, dejaste el auto en el nid. No, ni me fijé en el número, nada. Son tres pisos de estacionamiento. Y después cuando tomamos el café, qué sé yo, le digo, Mati, bueno, vamos que te llevo a tu casa. Bueno, vamos. Él con la nena dormida en brazos y yo no encontraba el auto. No, no, me querría matar. Y tu hija que te miraba con cara de papi. Sí, eso es un nabo. Estaba ahí el auto, ¿te acuerdas? Bueno, Mati, ahí dijiste, tenemos que hablar de pino paladino. Sí. ¿Por qué? Que no es un jamón. Que no es un jamón, exactamente. ¿Por qué? Bueno, tenemos que hablar de pino porque cuando salió el tema de quién hablar, para mí es uno de los referentes del bajo eléctrico. La verdad que uno, a la hora de encarar el bajo eléctrico, no es de los primeros nombres que te llegan, ¿no? Siempre te llegan los más virtuosos. Sí, es verdad. Y cuando uno se involucra en el bajo y quiere solear y demás, aparecen otros nombres como Jaco, como Marcus y demás, ¿no? O Patitucci o alguno de esos. Pino a mí llega por intermedio del Soul. Es más, por un disco que lo empecé a escuchar apenas salió, acá obviamente llegó un poco más tarde, que es Vudú de D'Angelo. Ese disco revolucionó el Soul a nivel mundial. Es un disco increíble. ¿Año? Y cuando escuché, año 2000 salió, 99 dice el disco, 2000, 99, 2000 acá habrá llegado en el 2001, todavía no estaba tanto de internet y eso, y los discos llegaban más tarde, ¿no? Y a mí me llega en el año 2000, 2001 me llegó por ahí. Y bueno, lo gasté ese disco y quería ver quién tocaba el bajo, obviamente porque escuché y me voló la cabeza el concepto. Y bueno, y veo el nombre Pino Paladino, lo que menos me iba a imaginar que el bajista de ese disco se iba a llamar Pino Paladino. No me imaginé que se iba a llamar Robert Carsuray. Todo es muy pintoresco. Y con este Tano toca así, ¿no? No entendía nada. Bueno, ahora investigando un poco me di cuenta que es de Gales, Pino, y empecé a investigarlo un poco más a Pino. Y me di cuenta de que su historia como bajista era increíble. Y de que empezaba en Paul Guion, o sea, no sé si empezaba, pero aparece... Y muchos temas de Paul Guion donde él tocaba yo los había escuchado en la radio. Tremendo. Digamos que baladas de Paul Guion muy ochentosas, ¿me entendés? O sea, batería electrónica, en medio de un redolante, un coquito, ¿viste? Suena un coquito. Donde la melodía del bajo fretless estaba muy al frente. Y yo después empiezo a investigar, me di cuenta de que este bajista era Pino Paladino, que había sido Pino también. Y como no tenía nada que ver con lo que yo había escuchado con Di Angelo. Tocaba como un negro del Bronx y de repente el otro tocaba un balada a los yaco, pero también un sonido muy particular en el fretless. Bueno, entonces empiezo a investigar y me di cuenta de que había tocado con Eric Clapton, que había tocado con The Who. De que después tocó con otros proyectos de Soul, con Eric Abadou. Bueno, cantidad de personas, ¿no? De personajes. Y Peter Tosh. No sé, empiezas a ver la cantidad de discos que grabó y son esos sesionistas que he grabado con todo el mundo, ¿no? Con Paul Simon también. Bueno, con John Mayer, otro de los tríos que armó en los últimos años, hace unos 5 o 6 años atrás. Con este tríos salió de gira por todo el mundo, con Steve Jordan. Y fue también como participó de la formación más popular de John Mayer o El Salto, donde lo llevó a John Mayer a ser conocido mundialmente. Que es este tríos con Steve Jordan, que graban dos o tres discos. Y así que, bueno, empecé a investigar y de repente me hice fanático de Pino y de cómo encarar al bajo. Ahora, Mati, me nombraste reggae, me nombraste blues, jazz, por supuesto, pop, balada. O sea, es un tipo que... Sí, y me quedan afuera varios, varias personas. Phil Collins, Shaka Khan, David Gilmour, no sé, con todo el mundo participó y con todo el mundo toca de diferentes maneras. Y lo que aporta es increíble, para mi punto de vista, como bajista. Y creo que en los últimos años ha sido más conocido acá en Argentina. Yo creo que con John Mayer también mucho más. Hay mucha gente que por ahí escuchó vudú de Angelo, pero ni sabía que era el que tocaba el bajo. Y por ahí con esto de John Mayer y YouTube se hizo más conocido, conocer su cara, de quién era. Porque es un músico sesionista, digamos, bajo perfil. Entonces, no se le conoce discos solistas, o por lo menos yo no lo conozco. Son esos bajistas que están ahí, tímidos, digamos, pero que tocan con todo el mundo. Todo el mundo los llama a tocar. ¿Cómo definirías? ¿Tiene algún estilo? ¿O es tan plástico que es capaz de subirse a cualquier historia? Cómo descubrir el estilo del tipo, ¿no? Claro. Sí, no, un poco lo defino como eso, como una persona, sí, es como se llama, un camaleón, ¿no? La música. Y yo me considero también un poco camaleón. Me gusta la gente camaleón en la música, me gusta la gente que puede cambiar y puede setear su cabeza y sin dejar de ser él, ¿no? Pero que puede adaptar su manera de tocar, no solamente el audio, sino lo que toca. Y bueno, hablando de audio, también es una persona que maneja un Fender Precision, que es, y como te digo, la otra vez hablábamos, un bajo básico de la historia de los bajos, el primero. Pero a la vez en los 80 tocaba un bajo fretless Music Man. Para el que no conoce el Music Man, es el bajo que usa Red Hot Chili Peppers, o sea, que lo hizo conocido Flea, popularmente, ¿no? Antes lo habían usado muchos, pero Flea como que lo llevó a un lugar de popularidad. Ese bajo sin los trastes usaba, a principios de los 80, con Paul Young, por ejemplo. Y bueno, después empieza, todos los videos que lo veo, lo veo con bajos Precision, con bajos clásicos, Shower, Fender, y tiene ese sonido, ¿no? Gordo, clásico, y bueno, y la musicalidad de cómo encarga las líneas de bajo para cada tema, me parece. Y el groove que tiene, ¿no? Eso como, como, todo eso junto, ¿no? Hace que, por eso es tan solicitado. Bueno, está bueno rescatar de la historia musical algunos personajes que recrean casi, estamos hablando de The Who para acá, 40 años de historia de la música y el tipo ha estado en el medio vigente. De los cambios. Claro. Está bueno recordarlos a través tuyo porque uno, como dijiste, son de bajo perfil y muchos no los tenés. Claro, exacto. Hay un montón de esos personajes. Que nosotros los escuchamos en la radio, en los discos, y son gente que graba con... Claro, no sabemos que existen, y aparte graban con personas que venden muchos discos. Entonces, seguramente lo has escuchado miles de veces y no sabés que es él. Imaginate los que te nombré, me quedaron atrás, no sé, Jeff Beck, Adele, grabó hace poco, Nine Chesnail, que es una banda, viste, ¿no? Sí, también hay unos videos ahora en YouTube que está tocando el tipo, un montón de gente como sesionista, y todos conocidos, ¿no? Te nombré todos personajes, Elton John, Tia Sorfías, nada, es impresionante la cantidad de gente con la que tocó, y son esos sesionistas que por ahí no son tan conocidos como otros por ahí en la batería, como Vinnie Colayuta, esos personajes, ¿no? Que son... Los bateristas siempre como que tienen un protagonismo más, pero bueno, es una persona que... Y en los últimos 20 años cada vez grabó más, ¿no? Yo creo que en la parte del Soul, él se introduce con este disco de Di Angelo, donde todos escuchan esto y dicen, ok, quiero este tipo en mi disco, ¿no? ¿Cómo pudo leer lo que Di Angelo le dijo? Porque como que Di Angelo lo hizo tocar totalmente de otra manera distinta a lo que él tocaba, ¿no? Le tocó todo tirado para atrás en el tiempo, y cómo le pasó el estilo ese, y el tipo lo absorbió y hizo un trabajo increíble. Así que, nada, estos personajes, estos bajistas, como para tener en cuenta, y el que no conoce y esté escuchando a algún bajista, ponerse a googlear y a investigar, y hoy en día se pueden encontrar inclusive todos los temas donde él toca, ¿no? Sí. Y poder escuchar las líneas de bajo que hace, y este... Es muy loco, escucharlo con Paul Vian, que es muy meloso, y tocándome con Paul Simon, y escucharlo con Di Angelo ahora, ¿no? Sí, claro. Planes totalmente distintos. Mati, ¿qué te parece si cerramos esta charla con un tema de Pino? O, por lo menos que está Pino, que es There is a Dream. Buenísimo. ¿Te parece? Sí, sí, señor. Bueno, ¿nos comunicamos en la semana? Nos comunicamos en la semana. Bueno. Un abrazo grande para ustedes. Anda organizando la salida nocturna, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Estamos los dos solteros. Agarramos... ¿Más o menos? No, más o menos. Yo ya estoy otra vez en... No importa, pueden salir a tomar algo igual. Sí, sí, sí. Lo tenemos que poner al día. Nos ponemos... No, nos ponemos en... Vamos al boliche de Moria y Susana. Ah, bien. ¿Qué te parece? Un poquito vintage, pero... Un poquito. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo grande, querido. Chau, Mati. Chau, chau. Chau, chau, chau. There is a Dream. El señor Pino Paladino. I've seen you here, boy. So many times before. Are you ready to hear it now? Simple story told so many times Now nowhere left to hide Time sits here and waits Waits here for you Waits here for everyone Be welcome, friend Be welcome, friend Please hear me There's an endlessness I can't describe Stretching far and searching wide Realize the life is just a lie Realize the life is just a lie Heal the pain of all before Realize the life is so much more And just a lie And just a hope And just a hope To be with you To be with you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video